¿Qué es esto? Me encontré un sábado variado. Bienvenidos una vez más. En este sábado, como verán, la interfaz es diferente. En lugar de estar utilizando Clip Studio Paint, hoy voy a estar usando Krita. Y bueno, antes que algo más suceda, me parece importante recordarles que la música que están escuchando es Sir Frederick o Sr. Frederick de Orsa Lee. Una liga, como siempre, a su canal en la descripción. Bien, ¿qué es esto? Estoy haciendo animación. Sí, lo sé, qué raro. Pero bueno, finalmente esto es sábado variado, así que decidí que intentaría animar un poco. Y me cansé de hacer... Tengo una licencia de Toon Boom Premium 12, que compré hace varios años. Pero ya no funciona. No sé por qué he intentado resolverlo hablando con la gente de ayuda de Toon Boom y no hemos podido resolver el asunto. Así que decidí inclinarme por otro software que sé que puede hacer animación dibujada que es Krita. Clip Studio Paint también sirve para hacer animación, pero sus herramientas no me parecen tan directas. Entonces Krita es un poco más específico. Y en lugar de estar haciendo varias capas por cada dibujo que hago, todos los dibujos se quedan en una sola capa. Así que eso me gusta más. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy ahorita, como verán, haciendo todos los dibujos clave, los dibujos más importantes de lo que estoy planeando hacer. Que ahorita nada más parece ser una pelota con lo que parece ser piernas que estoy añadiendo ahorita. Si ven que está como temblando la imagen es porque estoy flipeando entre dibujos con el teclado para ver el movimiento y qué es lo que va a pasar. Sí, animación. Tiene mucho que no animo en sucio y la verdad es que este pequeño clip va a estar en sucio en su mayoría. Y sí, efectivamente, como ven en esta ilustración, es la rana. Estoy animando a la rana. Podríamos decir que estoy reanimando. Qué divertido soy. Sí, estuve pensando mucho en hacer un breve clip animado, tanto para practicar como para intentar animar a la rana, porque nunca lo he hecho. Siempre le dibujo de frente y tener que hacer los diferentes ángulos nunca me ha parecido importante. Pero ahorita para hacer esta animación decidí que sería buena idea intentarlo. Así que, ¿qué es lo que está pasando? La rana es lanzada de algún punto fuera de cuadro, se estrella contra el suelo, rebota, se desliza, se levanta y brinca hacia la pantalla. Eso es todo lo que pasa. Nada particularmente complicado, nada particularmente difícil. Y una cosa que me gusta mucho de Krita, no solamente que es un software gratuito, es open source. La herramienta de animación está bastante bien desarrollada. Puedo cambiar el color de mis dibujos en la línea de tiempo para saber cuáles son mis keys, mis breakdowns y mis in-betweens. Entonces, ahorita los dibujos que estoy haciendo ahorita nada más son... Me estoy enfocando en keys y breakdowns. Una vez que termine esto, voy a percatarme de que pude haber añadido un par de breakdowns más. Y si se percatan, no... Por ejemplo, este es un nuevo breakdown que no añadí al principio, que debería haber añadido, pero no lo hice. Si se percatan, no estoy dándole play a la animación todavía. Estuve escuchando una entrevista con James Baxter en la que menciona que es un buen ejercicio cuando trabaja en medios digitales. No darle play a la animación hasta que terminas de hacer lo que quieres hacer. Entonces, no sé si puedan ver los peines, que así le dice un colega mío que hice en la esquina superior derecha, que son los... son mapas de spacing. Y ahora lo que estoy haciendo en el tiempo... Ya puse mis keys en rojo y mis breakdowns en púrpura. Bueno, como un rosadito moradón. Y estoy haciendo los peines. Los peines son, como digo, un mapa para el spacing que quiero tener. El spacing es el espacio entre cada dibujo. Para la gente que no está familiarizada con la terminología de animación. Entonces, eso me sirve para saber cuánto espacio hay entre un dibujo y otro. Es solamente una guía visual. Realmente no es muy utilizada a menos que estés teniendo ayudantes que te estén asistiendo con los in-between o con la limpieza. Este, pero me gusta hacerlos para referencia propia, nada más como para tener una idea más o menos de qué es lo que quiero hacer. No, esta animación no está terminada todavía, a pesar de que terminé entre comillas. Hice in-between, se hice todo. Este, pero me gustaría tal vez retomarla el siguiente sábado. Sí, eso, este... Sí, yo creo que la voy a retomar el siguiente sábado. Para limpiarla, porque tengo interés en intentar hacer animación limpia, que no he hecho animación dibujada limpia en mucho tiempo. Este, mi chamba es particularmente centrada en marionetas, en Toon Boom. Así que no tengo mucha chance de hacer animación tra-digital, que se diga tradicional, porque tener un escritorio de animación o un disco de animación, estar comprando papeles, almacenando papeles, cuando vives en un departamento pequeño no es una opción realmente. Así que ahora lo que estoy haciendo en la pantalla es añadir in-between, que están marcados de color verde. De nuevo, para la gente que no está familiarizada con la terminología de animación, los keys, o como les dice un colega mío, las llaves. Las llaves son... Que no son keys por llaves, son fotogramas clave, pero siempre me dio... Se me hizo muy simpático que les dijera keys. Que les dijera llaves. Los keys son los dibujos clave. Son las poses a las que cada... Que llevan de una acción a otra, o de un movimiento a otro. Los breakdowns son los fotogramas en los que... El movimiento tiene una transición. Entonces... Intento siempre hacer mis breakdowns... Como puntos intermedios entre transiciones. Una forma fácil de recordarlo es... El key es a donde quieres llegar y el breakdown es en qué... De qué forma vas a llegar ahí. Y el in-between es el trayecto para llegar ahí. Entonces el in-between son los dibujos que están entre breakdowns, entre claves, etc. Entre keys. Así que ahorita estoy haciendo in-betweens. De verdad... Recomiendo probar Krita. La verdad es que no estoy muy familiarizado con el software. Lo he usado para dibujar. Pero creo que a partir de ahora lo voy a utilizar únicamente para hacer animación. Porque... Bastante... Bastante ameno, la verdad. Bastante este... Directo. Es muy parecido a Photoshop. Muy parecido a Clip Studio. Pero la herramienta de animación es muy parecida a Flash. Sin todas las cosas que me molestan de Flash. Así que eso es un plus. Además de que es gratis. Claro que si quieren donar a la página del proyecto. Pues eso siempre es una opción. Aquí estoy haciendo... Este movimiento me costó un poco de trabajo. Esta transición. Como que no sabía cómo llegar de esa... Desanticipación a ese rebote. Tal vez en algún otro momento puedo grabarme animando y hablar mientras animo. Para que haya como una... No sé. Como un... Una conexión un poco más directa entre lo que digo y lo que está pasando en la pantalla. Por si a alguien le interesa. La verdad es que no tengo ahorita ningún proyecto de animación grande. Si animo algo va a hacer con este... Pues como muy ligero. Creo que me tomó una hora hacer esto. Estoy un poco decepcionado de que me haya tomado tanto tiempo. Pero lo voy a culpar en que no estoy muy familiarizado con el software. Así que ya tengo la mayor parte del movimiento. En este momento utilicé una técnica bastante común creo. Que es este... No planeé mi animación antes de tiempo con thumbnails ni nada. Sino que nada más dibujé mis keys y mis breakdowns en un formato que se llama Straight Ahead. Que es directamente, o sea, sin planeación. Pero es una combinación junto con planeación. Porque hice mi planeación sin planearla. No sé si me explico. Y después siguiendo esa base empiezo a animar a los invitoes y todo lo que va en medio. Y ahora lo que estoy haciendo es todas esas divisiones. Es que estoy alterando el timing. A qué velocidad va a pasar la acción. Y creo que ya estoy por terminar. Estoy ahora dándole unos cuantos fotogramas de espacio antes de que empiece la acción. Y reduciendo el tamaño del timeline a 75 frames. Y creo que ya puedo darle play. A ver qué tal quedó. Pup. Poing. Yay. Pup. Poing. Yay. Y sí, esa es la rana animada. No, nunca lo había hecho. Voy a subir un video a mi página de Ko-Fi. Y a mi página de Pillow Fort. Que tenga el video en sí de la animación terminada. No es la gran cosa. Bueno, terminada entre comillas. No es realmente la animación en sucio terminada. No es la gran cosa. Pero creo que se va a ver muy padre una vez que la limpie y la coloree. El proceso. Cuyo proceso voy a grabar para el sábado variado de la semana que entra. Creo que es una buena idea. Además, tener crédita me facilita un poco más variar incluso más estos sábados. Para que no siempre sean pinturas y dibujos y se repita mucho. Como siempre, pues, muchísimas gracias por estar. La semana de fondos no fue muy padre. Pero relajarme haciendo animación fue muy agradable. Y mañana regresen para un dibujandero dominical. Hasta mañana.